Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rose, ¿cómo estás? ¿Te gusta algo preocupada? ¿Te sucede algo? Sí, la verdad, sí, estoy un poco preocupada porque tengo que hacer las prácticas preprofugiales y no tengo idea cómo empezar, ¿tú sabes? Sí, amiga, ven, vamos, te explico. Gracias. Hola, chicas. Hola. Hola. Hola, chicas, ¿de qué conversamos? Hola, aquí mi estimada Rose nos está explicando todo lo que comento de las prácticas preprofesionales para esclarecer todas las pruebas que yo tengo. Ah, ok, nosotros también queremos saber. Sí, explícanos, por favor. Ok, chico, le explico, justamente cargo un documento aquí. Las prácticas preprofesionales son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos en un entorno empresarial, institucional o comunitario, que potencian nuestro perfil de egreso y constituyen un requisito previo al proceso de estipulación. ¿Y cuál es el procedimiento para aplicar estas prácticas? Acudes a las oficinas de tu carrera, verificas requisitos y convenios vigentes. Redactas la solicitud escrita ante el coordinador para que te asigne la institución o la empresa en la que realizarás las prácticas. En este caso son 240 horas que debemos realizar como mínimo, dependiendo de nuestra carrera. Interesante, qué bueno saberlo. Mientras que las prácticas de vinculación con la sociedad son las mismas prácticas, pero con un escenario diferente. Es decir, ya no en la empresa ni en la institución, sino en la comunidad, con el propósito de contribuir con la solución de los problemas que aquejan a la población. Para ello, nosotros debemos desarrollar actividades en proyectos de vinculación con la sociedad, tutoriales por los docentes debiendo cumplir un mínimo de 160 horas. Eso no lo sabías. Sí, pero lo más importante que debemos saber es que, para la ejecución de estas prácticas, primero la carrera debe gestionar un convenio con la institución o empresa u organización beneficiario y debe aportar a nuestro desarrollo profesional. Caso contrario, nuestras prácticas no serán validadas. Bueno, ya, ok, de verdad, millón, gracias por esta explicación. Nos ha servido mucho. Un más trabajando con y para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!